Buenas noches y bienvenidos. El turismo carretera corrió en Neuquén y Juan Tomás Catalán Magni se quedó con la victoria. En el TC Pista todo fue para Lautaro de la Iglesia, que ganó en el patio de su casa. Volvió la Fórmula 1 y el bicampeón arrancó con todo en Bahrein. Ganó Max Verstappen. Además, además, Agustín Canapino cerró una gran participación en el IndyCar. P12 para él. Y Franco Colapinto, que el sábado subió al podio y el domingo tuvo P10 en la Fórmula 3. No toques el control remoto, que arrancamos con todo, porque somos el programa donde terminan las carreras. Esto es Última Vuelta, temporada 21. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a la temporada 2023 de Última Vuelta. Nosotros los extrañamos realmente. Teníamos ganas de hablar de automovilismo. Si por nosotros hubiese sido en enero, ya hubiésemos estado hablando de la previa, de los cambios de equipo, de pilotos. Pero lo cierto del caso es que estamos arrancando esta temporada número 21. 21 años en el aire, que estamos con Última Vuelta. Y es un gusto empezar a compartir esta nueva temporada. Corrió el turismo carretera. Corrió el turismo carretera. Ganó Juan Tomás Catalán Magni. Venías pegando en el palo, Juan Tomás. Pegando en el palo, pegando... Y ayer se dio. Sí, qué tal. Buenas noches para todos. Felicitarlos por comenzar un año más. Sí, un buen fin de semana. Veníamos ya asomando de fin del año pasado. Comenzamos muy bien este. Y bueno, logramos la victoria de la segunda fecha. Así que feliz. Vamos a conversar con Santero. Santero, que tenías un auto impresionante y fue mano a mano bárbaro con Catalán. Vamos a analizar maniobras, pero el análisis y el balance debe ser absolutamente positivo, Julián. Sí, qué tal. Buenas noches para todos. Contento de estar un año más acá en Última Vuelta. Bienvenido también. Muchas gracias. Contento por el resultado del fin de semana. Se dio un segundo lugar que es bueno pensando en el campeonato. No fue ideal la final porque me hubiese gustado ganarla. Delideramos gran parte de la final hasta la mitad de la carrera. Habíamos hecho la pola, habíamos ganado la serie. Bueno, hubiese sido lindo redondear con la final, pero es un buen resultado. El funcionamiento del auto es bueno, el funcionamiento del motor es bueno. Así que entiendo que si seguimos por este camino, en algún momento la victoria va a llegar. Volver al podio debe ser de las satisfacciones más grandes, ¿no? Cuando uno viene peleando, tratando de ser otra vez protagonista. Lambiris, pudiste lograr un podio en esta segunda fecha del año. ¿Qué tal, Edu? Buenas noches para todos. Felicitar a Juan, a Julián por el podio también. A ustedes por los 21 años de cámara. Y sí, en nuestro caso, un buen fin de semana. Supimos revertir por ahí un problemita que tuvimos a la hora de clasificar. Y avanzar en la final, bien, con un buen ritmo. No por ahí para pelearles a ellos, pero sí con un buen ritmo para mantenerme en el pelotón en el que venía. Así que bueno, agradecido a, obviamente, a la Lifrago Sport, al Gusto Freising, a Ale Garofalo, a Cristian Navarro por los motores. Realmente hemos hecho una buena tarea del fin de semana. ¿Qué sacás en claro de tantos años como panelista de última vuelta? Vos y yo somos los más viejos acá en la mesa. No le voy a preguntar de... Los extraño en la abstinencia. ¿Sí? Sí, sí. ¿En serio? Sí, los extraño mucho. A mi nuevo compañero también los extraño. ¿También? Sí. Bueno. Y hablando de correr, ¿cómo fue lo tuyo el fin de semana, Emi? Más o menos, che. ¿Qué pasó? A ver. Más o menos. Y nos paramos, que era uno de los objetivos que teníamos este año, que era no parar. Ya no lo cumplimos, el primero. Y después estamos ahí, estamos más o menos. El auto va muy de cola. No lo puedo lograr equilibrar todavía. Pero bueno, recién arrancamos a trabajar con el Foro, así que tenemos un largo camino por delante. Zafarián, ¿cómo andamos, Don Walter? ¿Todo bien? Bueno, otro año aquí. ¿Contento? Muy, muy contento. No sé preguntar. Felicitaciones a Juanto por la carrera. A Julián y a Mauricio por el podio. Muchas cosas. Un carrerón. Un carrerón. Un carrerón. Interesante la pelea, ¿no? No solamente en la pelea de ellos dos. Para ustedes. Bueno, está bien. Para nosotros fue buena. Para el Independiente. En todos lados había buena actividad de pelea en la pista. Bueno, vamos a ver la carrera. Los invitamos a ver las imágenes de la carrera. Hay mucho por montar. Muchas imágenes que analizar. Las estaremos analizando una por una. Bueno, fíjense. Esto pasaba ayer con la victoria de Catalán Magni. Dale. La largada, señores. Con Catalán Magni y Otto Friesler. El sorprendente Otto Friesler. Que en su segunda carrera largaba desde la cuerda. Friccionada, raspada, largada. Catalán. Sí, una linda largada. Donde mi objetivo era poder hacerle la tijera a Friesler. Él me levanta en el medio. Hace que los dos salgamos lento. Y, bueno, ahí Julián aprovechó para hacer una buena maniobra. Mirá, Santero, cómo te metiste. Contá la maniobra, Julián. Aproveché la situación que se dio adelante, Edu. Más que nada. No hice mucho, digamos. Se molestaron. Creo que Otto se concentró más en que no lo pase cuanto por afuera. Que en cuidar la cuerda y ver que yo venía muy cerca. Y, bueno, pudimos aprovechar ahí una maniobra de tijera para saltar a la punta. Bueno. Aparte, esas dos primeras curvas fueron tremendas. Fueron tremendas, sí. Fueron friccionadas y, bueno, difíciles de mantenerse en la pista porque había mucha tierra también. Ahí se va Otto Friesler. Había aceite, ¿no, muchachos? Sí, había aceite, sí. Bueno, Otto patina en ese aceite y se va. Miren lo que pasa en el auto de Pernilla. Hasta ahí bien. En el frenaje algo se desprende del auto de Valentina Aguirre y le tapa la toma de aire al tanito. Eso es mala suerte. Mala suerte. No hay otra cosa. No me digan que no es mala suerte. Podría pegar en cualquier lado. Menos ahí. Claro. Menos ahí. Para los que dicen que la mala suerte no existe. Eso es mala suerte. Eso es mala suerte. Bueno, ahí le golpean el auto a Rizzati. Fuerte golpe a Caíto. Y se va a relanzar la carrera. Hasta ahí Catalán venía peleando con Santero. Mauricio, vos venías en un palo y palo con el campeón Ursera, ¿es cierto? Sí, yo ahí había aprovechado en el momento del aceite. Tuve la suerte de no agarrarlo el aceite. Increíblemente fue de ese grupo el único que no lo agarró. Y pude avanzar hasta el cuarto puesto. Y bueno, ahora ahí en el relanzamiento aprovechar también con Mariano para superarlo. Y de ahí en más, con un buen ritmo, pero sin estar a la altura ni de Juanto ni de Julián. Mantenerme tercero y sumar los puntos. Fíjense lo que va a pasar. Van a la par Santero y Catalán. Se tira Julián. No levanta Catalán. Van y van y van y van a la línea. Arriba del piano Santero tratando de mantener el auto en pista. Ya te pregunto de qué manera. Salta en el piano y ahí va el toque con Catalán. Julián. Así es. Siempre intentando que Juanto mantenga la línea por afuera, que tenga lugar. Pero cuando pisé el piano interno hay un salto muy grande. Sí, todos saben que cuando te caes del piano salta mucho el auto. Se me puso del costado y ahí fue que lo toco a Juanto sin dejarle espacio. Bueno, y ahí los comisarios te dan la primera orden de cederle la posición a Juanto, ¿no? Exactamente. ¿Esperabas eso? En la primera maniobra sí, lo esperaba. Pará, vamos Carrera. Vamos por parte. Esta es la segunda. Esta es la segunda. Que Juanto dice... Y me toca de atrás. ¿Es así, Juanto? Sí, se ve en la imagen. Tiene que ceder la posición a Catalán, Santero. Esta es la segunda orden de los comisarios deportivos. Contame la maniobra vos, Santero. Veo que hay bandera de falta de adherencia. Veo que hay tierra en el ingreso a la curva. Frené un poquito antes para mantenerme bien sobre la cuerda. Mucho disfrutará. Mucho disfrutará. Le dice Julio, el papá, a Juanto. Y se emociona Julio. Ahora terminamos de narrar lo que sucede en esa maniobra. Y es la primera victoria de Juanto en el turismo carretera. La alegría de tu viejo, Juanto. De Berra, del equipo. Estaban todos enloquecidos. Sí, estaba hecho hecho. La verdad, un premio a todo el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años. Siempre con todo el equipo trabajando mucho cuando las cosas por ahí no iban bien. Fortaleciéndonos como grupo. Con Juan Bubier, Daniel Berra, con mi encargado de auto, con el Tibu. Siempre trabajando de menos a más. Con el objetivo claro de a dónde queríamos llegar. Y bueno, todo esfuerzo da su resultado. Me retrotraigo un poco. Perdón, Walter. Me retrotraigo para no perder la cronología. Me retrotraigo a esa segunda maniobra. Vos decís, me toca claramente. Julián, estabas explicando la maniobra cuando quisimos ver la última parte de la vuelta. Sí, el punto de vista que tengo yo es que había falta de adherencia. Había tierra en el ingreso a la curva. Yo tomo la precaución necesaria para no pasarme. Y entiendo que Juan se pasa un poco más del radio de giro. Yo hago el radio de giro bien por la cuerda y cuando él vuelve está mi auto. Me fue difícil levantar en el medio como para evitar el toque. Lo que hice fue ir bien sobre el piano. Medio inevitable el toque en ese momento. Ahí vamos con las imágenes. Me parece que hubiese sido diferente si yo generaba una maniobra de sobrepaso. En este caso se dio medio porque se excedió un poquito. No es mucho. Es una maniobra que él puede tener su punto de vista y yo la mía. Y podemos pensar diferente. A mí me gusta correr un poquito más al límite, me parece, de lo que está permitido en el TC. Me parece que eso es una maniobra que cuando estás peleando por una carrera debería ser válida. Para poder ir al límite. Aunque cambia el resultado final. Sí, me parece que es una maniobra que estamos compitiendo por una carrera de TC. O sea, diferente sería si lo toco y lo hago salir, sacar de pista o lo hago hacer un trompo. Eso por supuesto no vale. Pero esta maniobra que es así muy finita me parece que debería ser válida más que nada para el espectáculo. Y porque ganar una carrera en TC cuesta mucho y todos estamos entregando el 100%. Me parece que podría ser de esa manera. Mauri, ¿vale o no vale esa maniobra? Es difícil a veces analizarlo. No considero que cuánto se haya excedido. Es un radio de giro que utilizamos porque es una curva de mucha constante. Y solemos hacer ese radio de giro para aprovechar el ingreso y para aprovechar la aceleración saliendo. Pero bueno, creo que Julián vio un espacio porque físico el espacio está. Me da la impresión de que si Julián hubiese ido más al medio de la puerta o al pontón hubiese sido diferente la maniobra. En ese caso es como que lo engancha atrás. Es muy finito pero le da la posibilidad de ganar la posición y creo que no es válido. Pero bueno, como te digo, a veces es difícil analizarlo porque a mí me pasó de que me dejaron medio auto metido adentro y no pasó nada. Y por esto es como difícil a veces analizarlo. Emi, ¿vale o no vale? Te iba a decir que estaba de acuerdo con Julián y ahora te iba a decir que estoy de acuerdo con él. Bueno, por favor me estoy de acuerdo. No, no lo tengo del todo claro porque en principio pensaba que sí, que estaba bien mandarlo para atrás a Julián. Pero ahora que escucho el argumento de Mauricio me parece que estoy en el medio, no estoy del todo decidido. Es difícil la maniobra porque sí, entiendo que quizás es una maniobra de que Juantos se abre para salir rápido. Pero obviamente lo que lo hace hacer esa maniobra a Juantos es que Julián viene muy cerca. Entonces tenés dos opciones, o hacer esa maniobra para salir rápido o intentar doblar rápido y salir lento. Si no, el de atrás nunca tiene lugar para poder pasar al de adelante. Es delicada, es difícil. Pero bueno, como siempre ese criterio de los comisarios deportivos, fíjate que acá nos cuesta poner un acuerdo. Coinciden, coinciden, a ver Walter también si coinciden, coinciden que más allá del criterio de cada uno está bueno que los comisarios tomen decisión en el momento y no tengamos que esperar después que termine la carrera y todo eso. 100%. Estamos de acuerdo. En el momento está buenísimo. El tema es que ahora seguramente ellos en la próxima reunión de pilotos hablarán del tema y no sé si vos Julián no pedir explicaciones, sino a preguntar por qué tomaron esa decisión. Sí, seguramente sea un tema que charlaré con los... No sé si nos fuiste a hablar ahora. No, no, no hablé. No hablé porque me parece que es un tema para hablarlo más cuando estén todos los pilotos para... Muchas veces hay cosas que los comisarios piensan de una manera y los pilotos de otra y nos hemos puesto de acuerdo si tenemos una unanimidad entre los pilotos. Eso ha pasado mucho. En estos casos de estas maniobras, por ahí lo charlamos en la reunión de pilotos y si todos los pilotos estamos de acuerdo de que esa maniobra es válida, probablemente cambie el criterio de los comisarios. Tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? Por eso quizá me parece el momento adecuado para hablarlo en una reunión de pilotos. Entonces, iba a decir otra cosa y me olvidé. Ah, que está bien la sanción. La rapidez en tomar decisiones, ¿no? Sí, estás con una buena. Prefiero, prefiero, prefiero que sea así. Pueden haber excepciones porque puede ser un caso de que quizás te dan la orden de devolver la posición, como este caso, que no lo alcancé a pasar a Juanto y después analizan con tiempo. O analizamos post carrera y no era para sancionarme, puede ser un error. Pero prefiero que sea de esta manera y que me den la posibilidad de volver a atacar. Claro, te dan la posibilidad. ¿Por qué no pudiste pasarlo después a Juanto? Hubieron dos cosas. Una que empecé a quedar un poquito más de trompa por falta de carga delantera porque iba él adelante. Y después, faltando cinco vueltas, empecé a ir mucho de cola. Y faltando tres, ya casi imposible manejar, pinché la goma trasera izquierda, llegué con la goma en llanta. ¿Le aguantabas el ataque? Porque parecía que tu auto en las últimas vueltas estaba muy, pero muy firme, Juanto. No. ¿No lo aguantabas? No, no, no. Con el auto entero, Santero te ganaba. Me ganaba, sí. Mirá. Sí, sí. Ahora, era como una... Ayer Berra decía, era como una fruta que estaba madura y que caía en cualquier momento porque, salvo en San Juan, en el cierre del año pasado, después, de las últimas cuatro metiste tres podios. Sí, veníamos con buena senda, pero quiero hablar de la maniobra puntualmente porque no pude opinar sobre mi forma. Considero yo que, o sea, primero que, o sea, comparto un poco con Juli, un poco con Emi, un poco con Mauri, pero la bandera de falta de adherencia estaba en la curva anterior. Y yo hago la misma maniobra que hice siempre, no me pasé de largo, siempre intento ir un poquito ancho y después vuelvo. Y en el hipotético caso de que yo igualmente me haya pasado de largo, considero que el auto de Juli no estaba puesto. Como dijo Mauri también, si él quizás apuraba un poco la marcha y el auto me lo ponía en la puerta, es una maniobra mucho más discutible porque el auto ahí sí estaba puesto. En ese momento yo entiendo que yo me abro un poquitito de más, él pone el auto pero me pega atrás, o sea, guardabarro, casi cola, digamos. Entonces, no sé si hay mucho lugar al debate porque ni siquiera estaba puesto el auto, o sea, ni siquiera estaba puesta la trompa. Me pega justo atrás en la cola. Entonces, quería dar mi explicación para que obviamente quede claro de mi lado. Dejame jugar, es un juego, porque no pasó. Si hubiese sido a la inversa. Claro, yo eso quería ponerlo también. ¿Pensarían lo mismo? Cada uno, a ver, estamos definiendo una carrera de TC como dijo Juli y estoy seguro que si él venía ganando y yo le hacía la misma maniobra, iba a estar de acuerdo con los comisarios. O sea, pienso eso. La realidad es que cada uno tira para su lado y es así. Sí, sigan corriendo así. Eso sí, por favor, defiendan las posiciones, peguenla y si hay decisiones o posibilidades que los comisarios estén dando de vuelta con este tipo de rápidas decisiones, hay que aprovecharles. Me parece que más allá de la polémica que se pueda crear, que hayan tenido la posibilidad de correrlo dos veces, me parece que vale. Eso vale mucho la pena. Lambiri, ¿se puede pensar en el campeonato después de este podio o es muy prematuro? No se puede siquiera analizar quiénes son los que van a pelear el torneo. No, creo que no. En nuestro caso particular arrancamos bien el año, arrancamos con un potencial parejo. Porque viste que el piloto percibe. Vos sabés si tenés el auto o no tenés el auto. Como digo, hablo por mí. Creo que tenemos mucho para mejorar. Hemos arrancado bien, tenemos mucho para mejorar, mucho en qué trabajar. Fue un proyecto que se armó demasiado rápido para mi gusto. Y tuvimos, no digo la suerte porque trabajamos para conseguir resultados, pero sí, bueno, como digo, tuvimos la posibilidad de conseguir dos buenos resultados en las dos primeras fechas. Hay que seguir trabajando, es súper largo esto. Y como digo, hay mucho para mejorar. Así que bueno, hay que seguir atrás de las mejores y tratar de seguir consiguiendo este tipo de resultados. Invertieron los autos, ¿no? Santero corre el auto que manejaba a Lambir y a Lambir el que manejaba a Santero. Y de golpe no le fue nada mal, Julián. Estamos bien los dos, estamos competitivos. ¿Se puede pelear el campeonato? Ojalá, ojalá. Por supuesto que esto es carrera a carrera. Que hayamos andado bien en Vietnam y en Neuquén no significa que sea así todo el año. Te vuelvo a repetir, ojalá lo sea. Pero hay que ir carrera a carrera, circuito a circuito. Cada fecha es un mundo diferente y hay que intentar llegar bien desde el taller. Tengo un equipo muy profesional. Me encontré con gente que trabaja muy, muy bien. Con Mauri Candela que tiene una motivación impresionante con el tema del motor. Está trabajando también de manera increíble. Así que están las patas de la mesa bien armadas, digamos, para que todo funcione bien. Ojalá lleguemos con posibilidades. ¿Cuánto ganaste? Que no es poca cosa. Porque esto te habilita para, si entras en Copa de Oro, ser uno de los candidatos al campeonato. ¿Se puede pensar ya de otra manera? ¿Planificás el año de otra forma? ¿Venís muy bien desde las últimas carreras del año pasado con un auto muy contundente, muy firme? ¿Cambia la cabeza? ¿Cambia el planteo del equipo o hay que seguir buscando ganar siempre? No, a ver. Nosotros, fin del año pasado, venimos muy bien en constante ascenso, digamos, con todo el equipo, con todo el grupo. Y el primer objetivo que nos planteamos a principio de año era entrar dentro de los 12. Y, bueno, después, obviamente para eso tenés que llegar toda la carrera, sumar fuerte, obviamente, como todos ya sabemos. Segundo objetivo era intentar ganar. Para, obviamente, sacarnos ese peso de encima para poder estar más tranquilo a la hora de poder pelear un campeonato. Pero, bueno, creo que el objetivo principal ahora, por lo menos mío y del grupo, es entrar dentro de los 12, que ya es muy difícil. El año pasado, en las primeras cuatro carreras, nos preguntábamos acá qué pasaba con los Ford. Los cuatro hoy corren con Ford. Los Ford andan, de hecho, terminaron los cuatro primero. ¿Qué pasa con los Chevrolet, a criterio de ustedes? Es difícil saberlo. Lo hablábamos antes de arrancar el programa y el año pasado, hasta la fecha 4 o 5, era la marca Batir y el reglamento no se tocó para los Chevrolet. No, inclusive se benefició el Chevrolet. Para ese año se le dio... Pero, ¿tienen alguna teoría? Le preguntamos a los cuatro, porque llama la atención, ¿no? A ver, va... Es muy difícil, pero es lo que dice Julián. Y lo digo con un toque de chiste, pero es la realidad. El año pasado el JP se cansó de hacer asado por ganar carrera. Era asado todos los días. Y de un día para el otro, ¿qué? Le sacaron una rueda de los autos. Y para este año... El carnicero triste. Sí, el carnicero... El carnicero de Lanú, no sé. Aldo, Aldo, Aldo. Aldo Ortiz. Aldito, sí. Ah, Aldo es el problema. Claro, claro. La realidad es que la primera parte del año pasado fueron súper competitivos. Dábamos campeón a Canapino siete fechas antes. Inclusive Mangoni, también. Muy, muy fuerte. Y este año se los benefició más aún, habiendo tenido esa referencia desde el principio de año. Y sin embargo, siguen sin ser competitivos. Yo no creo que sea un tema reglamentario. Porque, ¿sabés qué pasa? Llaman la atención. Que son pocos y que no arriman. ¿Cuánto, no sé? ¿Cuánto, Emi? Ustedes que todavía no lo han explicado más o menos. ¿Qué les parece esto? Dale, compañero. No, dale vos, Emi, arranca. Bueno, se tiene la pelota. Sí, dale. Por lo pronto, hay que esperar. Porque es una realidad, digamos, viene siendo con este reglamento competitivo Chevrolet todos los años. Y no se ve alguna marca que se dispare o que se caiga. Entonces, puede ser un poco lo que esté pasando en alguno de los equipos que tienen los mejores pilotos y autos. Entonces, quizás si esos equipos no están bien, que son dos o tres, no son diez. Por ahí la marca se ve que está un poco lenta y en realidad no es así. Así que no se puede dejar de observar lo que pasa porque en realidad está pasando. Pero bueno, hay que apresurarse. Hay que esperar un poco y ver cómo sigue la situación. Juan, ¿cuánto? Comparto. Obviamente, reglamento de lo que es Chevrolet no se ha tocado. Al contrario, se le ha dado a lo que fue el año pasado y al forno no se le dio nada. Entonces, es por ahí un poco extraño. También, sin dejar de lado que Cristian Ledesma, Mazacán en la primera carrera de Viedma, estaban realmente muy firmes. Después sufrieron el percance de la clasificación que no les permitió estar adelante. Pero Cristian el día viernes y el día sábado estaban realmente muy firmes. Y quizás esta fecha fue un poco que no estaban tan bien. Pero considero que en Viedma por lo menos esos dos podían ser grandes candidatos. Bueno, vamos a esperar. A ver qué pasa con Chevrolet. Ahora viene una carrera muy rápida como esto hay en la Pampa. Así que esperemos que pueda haber recuperación de los pilotos de la marca. Mauricio, sabemos que tenés un compromiso. Gracias por estar, aunque sea este primer bloque, para hablar sobre lo que ha sido el TC. Gracias por venir. Les hablo del combustible Shell que elige el turismo carretera. Es el mismo que vos podés elegir cuando pasás por una estación de servicio Shell. Cargá Shell V-Power que brinda insuperable protección contra la corrosión. Sentite insuperable con Shell V-Power. Arriba de cada camión Mercedes-Benz avanza la innovación, la eficiencia y la seguridad. Pero lo más importante es que avanzás vos. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Hacemos la pausa. Sí, señor. Próximo bloque. Sí, dale. No, quería decir que un día como hoy, en 1933, nació Héctor Luis Gradasi. Ah, mirá, mirá. Hoy estaría cumpliendo 90 años una de las figuras más importantes en la historia del turismo carretera. Pirín Gradasi. Cuatro veces campeón de turismo carretera de Córdoba. La pausa, ya volvemos. Ah, no se vayan, quédense. Tema Canapino, Indicar y mucho más tenemos para este lunes. Ya estamos, dale. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Completamos The Max Premium? Sí, por favor. Sí, perfecto. Podés abonar con la aplicación PumaPris. No sé si la conocías. Desde Play Store. Sí. Descargás PumaPris. Es muy sencillo. Muy bien. ¿Cómo sigo? Generas un usuario. Sí. Te apruebas un usuario y automáticamente se ingresaste en la aplicación. ¿Tan rápido? Sencillo. Práctico. Ya lo tengo acá, ¿eh? Ya está. Perfecto. Bueno, ¿ahora con qué pago? Pagás con el QR. Bueno, vamos. Sí, desde la aplicación. Escañas. Ahí te aparece el importe. 5% de descuento. Espectacular. Y automáticamente ya está ahora. Ahorra con PumaPris. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos. Para no dejar de cambiar. RUSS. Seguros para cambiar. Mercedes Benz. Mercedes Benz. Mercedes Benz. Mercedes Benz. ¡Gracias! Bueno, acá estamos en la segunda parte del programa Este va a ser un bloque donde vamos a hablar con los pilotos Aquí está Catanarmagny, Santero, Spatar, Walter Que no es piloto, pero es un gran periodista ¿Por qué no fuiste piloto? No sé No sabemos No, capaz que te dio... Buena pregunta, ¿eh? En cualquier momento... ¿Pensaste una vez en ser piloto o no? Es más, creo que cuando ahora vos dejás el auto porque transmitís, me subo yo Bueno, dale, para las 24 horas de Buenos Aires Dale Bueno, vamos a hablar de la IndyCar y de Agustín Canapino y del equipo Juncos Hollinger Ayer debutó Agustín Canapino En una carrera que se corrió en un circuito callejero, San Petersburgo, muy complicado Antes quiero agradecer y saludar a la gente de Martínez Sosa, asesores de seguro Están apoyando mucho a lo que hace Agustín Canapino Nos van a estar apoyando acá en Última Vuelta y en otros programas de la productora Así que a Martínez Sosa, asesores de seguro, mil gracias por confiar en nosotros Mil gracias por ser uno de los que también está apoyando y ayudando a Agustín Canapino Tenemos un informe y después estamos charlándolo en la mesa, dale Acá tenemos las imágenes de la carrera de San Petersburgo Donde ayer se larga, se va en Punta Groyán, se va a armar este lío En la parte de la curva 3, el que roza la pared Es uno de los autos del equipo McLaren, Félix Rosenbeitz Y atrás, miren lo que pasa Desparramos Tremendo Muchos pensaban, che, ahí está Canapino Cuando yo vi el color verde, dije, pobre O, viste, era Callum o era Agustín No, ninguno de los dos, gracias a Dios Bueno, se quedan ahí seis pilotos tirados Entre ellos Castro Neves, que es el que está rengueando La carrera tiene bandera roja La carrera luego se va a reanudar ¿Sí? Y acá lo importante es que Más allá de la victoria de Marcus Eriksson En la última parte Cuando lo pasa al mexicano Howard Porque este se equivoca en pulsar uno de los botones O aparentemente dicen, no anda bien el botón del push to pass Lo concreto del caso A nosotros nos interesaba Agustín Canapino Y Canapino hizo un buen trabajo Buen trabajo, esquivando todos los accidentes Porque aparte él es rookie, rookie Claro, claro El novato de novatos Novatos de novatos Hay cuatro novatos que pelean por el campeonato de novatos Esto se le da mucha importancia en Estados Unidos Y Agustín después de las 100 vueltas Terminó en la misma vuelta del puntero En el puesto 12 Y creo sin romper el auto Sin golpear el auto en todo el fin de semana Y haciendo una experiencia fabulosa No, y él había grabado un video el día anterior Después de la clasificación Diciendo que había terminado exhausto Arriba del auto Poniendo en duda las 100 vueltas Y le quedaban 100 vueltas por delante Acá se pega a Connor Daly Lo sacó bien al auto Lo saca bien Pero estas circunstancias son bandera amarilla permanente Bandera amarilla o bandera roja Depende de cómo quede obstruido o no el circuito Emi se reía, lo sacó bien y después vuelve a... El otro lo sacó, lo sacó de pista Como que lo sacó... Que le pega de su bola Claro Bueno, acá hay otro... Oh, lo pasó por arriba Siga, siga, siga El famoso lo pasó por arriba Sigue, sigue Sigue, sigue Importante Y creo que si está en el compacto Vamos a ver la definición de la carrera Entre estos dos Brogian McLaughlin Y Brogian Nooo ¿Quién tenía la culpa, muchacho? El de adentro McLaughlin El blanco Sí McLaughlin Bueno, le pidió disculpas a Brogian después de la carrera Sí, amigo, sí No doblaste ni vos Bueno, tranquilo Claro, no dobló ni él Tranquilo Los dos quedaron contra la pared Los dos quedaron contra la pared Otra bandera amarilla Y acá se va a definir la carrera Marcus Erickson Bueno, no tenemos la imagen donde Erickson lo pasa a Boar Gana Marcus Erickson ¿Qué es lo de menos? Nos faltó un detalle Canapiro 12 La definición de la carrera Un poquito Cada golpe que había, el tema era que Agustín los esquivara Y los pudo esquivar a todos Sí, sí, sí ¿Cómo juzgan ustedes, Emiliano, Juanto, Julián, lo de Agustín? Es increíble lo que está logrando Porque un poco, digamos, uno puede decir que es importante, que es rookie Nosotros sabemos que él nunca anduvo en auto sin techo Él arrancó en autos con techo En Argentina no tenemos una... En los Megane en el año 2006, te agudo en el dato No tenemos una cultura de fórmula, como en otros países Donde es mucho más fácil porque vos aprendés a manejar autos de fórmula Agustín no hizo esa escuela, directamente aprendió en autos con techo Entonces, es como volver al inicio después de un montón de años Que estás acostumbrado a manejar un tipo de autos Así que debe ser realmente difícil para él Por más, digamos, que es rookie y lo que sea Es mucho más importante que eso Porque realmente tiene que ser muy complicado Él creo que seguramente se va sabiendo que iba a ser muy, muy súper difícil para él Mucho más que cualquier otro piloto que haya empezado en auto de fórmula en Argentina Por esto que te digo Por la cero experiencia que tenía en ese tipo de auto Así que, bueno, es un desafío importantísimo para él Les cuento una anécdota Quizá la leyeron o la escucharon Walter, usted también Se encuentra Canapino con Max Papis Max Papis es un italiano que corrió en la década del 90 En el kart, en la IndyKart Y anduvo muy bien Se encuentra Papis, lo felicito Le dice, la verdad, muy bueno lo que hiciste Agustín Agustín le dice, me cuesta calentar la goma El problema que tiene Agustín hoy es con la goma blanda Me cuesta calentarla Bueno, tenés que hacer como en el karting Y Agustín dice, no corrí en karting Y Papi dice que puso los ojos así Claro, porque viste No saben que ni siquiera en karting anduvo Cosa que me parece Sobrevalora un poco mucho más lo que hizo Sí, ni hablar que no contar con la experiencia de fórmula Hace mucho más difícil esta nueva experiencia que está teniendo Agustín En mi caso no me sorprende tanto Porque siempre imaginé que Agustín iba a poder tener buenos resultados de entrada Creo que mucha gente Hay que ser realista Que es muy difícil lo que La experiencia esta de ir a indicar El nivel es altísimo Los equipos, los autos son muy rápidos Todo Pero hay gente que me parece que lo subestima Agustín un poco Me parece que en mi caso yo sabía que iba Andar bien Conozco Agustín Como se adapta a las diferentes categorías que le ha tocado correr Sabemos que es un estudioso de todo O sea, si en el fórmula se frena de manera diferente a los autos de turismo Agustín ya la teoría la sabía seguro Porque es un estudioso de todo lo que es Manejar un auto de carrera, la puesta a punto y todo Entonces me parece que yo esperaba que anduviera bien de entrada Por supuesto, espero que tenga mejores resultados todavía Siempre va de la mano del auto también, ¿no? Obvio Del equipo y de todo Pero creo que puede ser una buena temporada Ahí te hago una aclaración que está buena Los autos de Junco son muy buenos Ayer, Carl Unailot, que es el compañero de equipo de Agustín Largó 22 Terminó quinto Le dieron una copa Viste que allá te dan copas por todo Porque fue el piloto que más autos pasó en carrera Lo que me parece también es bueno para Agustín Claro, marca Marca que tiene un buen auto Claro Juan, ¿cómo lo ves? A ver Incluso Agustín puede haber sido referente tuyo, ¿no? Son muy joven vos Y capaz que ya lo veías cuando él estaba haciendo sus primeros campeonatos Ni hablar, sin duda Creo que, bueno, está bueno que tenga un auto competitivo también Ya vimos a Ricardo Junco con su equipo ya a fin del año pasado Ya funcionó muy bien con Ilot Había hecho el segundo tiempo en la clasificación En la última carrera El año pasado Sí, señor Y Agustín, obviamente, no deja de sorprendernos a todos Creo que, al margen de que se adapte al auto lo más rápido posible Creo que es una exigencia física, más que nada Muy demandante para él Más que nada porque, al margen de que esté entrenado y demás Es otra disciplina Es otro auto completamente distinto a lo que él está acostumbrado Y, bueno, al margen de que por ahí pueda ser rápido a una vuelta Era un desafío que pueda, por lo menos, completar las 100 vueltas de la final de ayer Y las completó, las completó con un puesto 12 Zafando de todos los problemas que hubo por delante Con una lucidez bárbara Marcando el récord de su vuelta más rápida en la vuelta 97 Es impresionante Bueno, ese es el otro tema Que de la 94 a la 100 Él fue bajando sus tiempos Sí, eso fue fantástico Eso demuestra que físicamente ha mejorado mucho Si bien terminó exhausto Mejoró mucho porque, sin duda, tener la lucidez esa para hacer una vuelta rápida La más rápida de su final en la vuelta 97 Y te deja la clara que ha mejorado mucho Porque después, ¿cuánto? Si se guardó push o no se guardó push Es parte de la estrategia Sin duda Es algo completamente diferente ¿Entendés? Otro tema que me parece tan importante como andar bien arriba del auto Es cómo se va adaptando a una vida distinta ¿No? Idioma que hay que aprender Indianápolis llegó con una temperatura que estaba, qué sé yo De 10 grados bajo cero Qué sé yo Conocer a todo el mundo, ¿no? Es bravo, Emi, el tema Sí Bueno, él lo vivió Puede hablar por... Ese... Bueno, claro, sí Son cosas lindas Son cosas lindas cuando uno se puede ir a hacer lo que le gusta O sea, me parece que quizás ese no es el punto más difícil Obviamente que lleva un tiempo de adaptación Pero lo más difícil para él es entender bien cómo se maneja la autoformula Después lo demás me parece que es complementario Y les pregunto otra cosa Lo que viene... Ayer superó el primer escollo Sí Ahora viene el óvalo de Texas Ahora viene el óvalo Un óvalo donde se va casi a 400 kilómetros de velocidad Y donde el tipo, viste, va a tener que subirse y va a tener que andar No sé, es otra exigencia brava, Julián, ¿o no? Sí, ni hablar Yo tuve la posibilidad de hablar con Tony Canan Y con Rubens Barrichello sobre la IndyCar el año pasado Antes de saber todo lo de Agustín Pero hablábamos de experiencias que tenían ellos Y decían que lo más difícil eran los óvalos con mucho peralte Porque doblan a una velocidad que no lo podés creer Dice que era lo que más les costaba Así que seguramente teniendo esa experiencia A Agustín le va a pasar parecido Vos sabés que en el año 2000 me tocó la inmensa fortuna De cubrir la temporada que Norberto Fontana hizo en la Indy En el kart se llamaba en ese momento En un óvalo que se llama Nazaret Un óvalo cortito, 20 segundos de la vuelta Les resumo, se bajaban los pilotos De los autos en los óvalos El volante va torcido Porque está puesto a punto casi la dirección Para que, no te digo doble solo, pero casi Claro, usan poco volante Exactamente, poco volante Ahora, qué nivel el del automovilismo argentino En el exterior Pechito López Guerrieri Colapinto Agustín Girolami Werner Girolami Guerrieri Guerrieri Lo nombré a Guerrieri Sacha Fenestras Sí, sí, sí Y probablemente Mariano Correa Baltasar Leguizamón también En el NASCAR Y Werner Hoy está viajando en estos momentos a Estados Unidos Para correr el domingo Ocho o nueve pilotos En primerísimo nivel En primerísimo nivel Es un momento bárbaro El nivel del automovilismo argentino Yo creo que debe ser lo mejor del mundo Realmente Porque Nos ha pasado de mandar pilotos a Brasil A les tocar Y funcionan bien Van los pilotos a correr a Estados Unidos Y funcionan bien Van a Europa y andan bien O sea No desentonan en ningún lugar del mundo Sea la categoría que sea Y Y cuando es al revés Que vienen brasileros a correr en TC2000 Les cuesta Les cuesta Lo que sea Les cuesta Pregunto una cosa, perdón En los pilotos jóvenes ¿Hay resignación? Porque hay una situación compleja Para ir afuera ¿O qué es lo que pasa? Porque yo me acuerdo La década del 90 Viajaban pilotos a Europa No digo como si nada Pero viajaban Pero era uno a uno Está bien Pero había que ganarse Un peso o un dólar Pero había que ganarla también Digo O los chicos se han resignado A que la situación económica No permite Ninguna aventura en el exterior Bueno Y tratan de canalizar prontamente Te pregunto Cuento que vos sos joven Y podrías haber ido a Europa Y tratan de canalizar Acá en Argentina Todo lo que puedan Sí A ver Creo que es muy diferente Por ahí a la época Que le tocó ir a Emi Como vos bien decías Emi Estaba el uno a uno Hoy en día La verdad que La situación del dólar La situación a nivel A nivel país general Creo que no nos permite Por ahí a los que son Un poquito más jóvenes Permitir soñar con irse afuera Y por ahí los que se van También saben que por ahí El camino no es tan largo Por eso destacamos cada vez más Lo que hace Colapinto Lo que hizo Agustín En un caso aparte Pero lo que hace Colapinto Saben que por ahí El camino no es tan largo Como por ahí podían llegar A puntarante a un Fórmula 1 El mismo camino que hicieron Esteban Guerrieri Y Pechito López Y hoy Totalmente Guerrieri Jr. Que también Llegó de otra manera Pero llegó Girolami Jr. Perdón Girolami Jr. Llegó Se instaló Franco llegó A lo mejor como un coach Y hoy Hasta fue campeón Sí, pero son cosas distintas Porque ya son pilotos Consagrados acá Sí, es cierto Y van ya con una cierta edad También a competir En categorías de turismo Y demás Sin pensar en la Fórmula 1 Claro Yo tengo una teoría Con respecto a eso Yo creo que En un momento En el automismo argentino Si bien La época de la Fórmula No fue el El furor de la Fórmula 2 La Fórmula 3 sudamericana Estaba bastante fuerte Y las categorías nacionales Estaban menos fuertes que ahora Entonces Uno de chico Cuando empezaba a correr en karting Soñaba más con la Fórmula 1 Hoy Arrancás a correr Y ya soñás con ser campeón del TC Sí, claro Entonces es como que A uno le cambian los objetivos No estás desesperado Por ir a Europa Para hacer un camino en Europa Estás desesperado Para correr en categorías Que te permitan llegar Lo antes posible al TC De la mejor forma posible Entonces eso La famosa escalerita Eso cambia mucho La situación De los objetivos Que tiene cada uno Cuando empieza a hacer El deporte este Yo creo que es un tema Más de mentalidad Que de otra cosa Porque es tal cual Lo que dice Emi Vos vas a un cartódromo Y le preguntás A todos los chicos Que están corriendo en karting Y todos quieren ser campeón De TTC Muy pocos Te van a decir Que quieren correr en Europa O que quieren llegar A la Fórmula 1 Como se decía antes Pero es un tema Como decimos De cabeza O los pibes Ya saben que el bolsillo No da ni siquiera Para entrar Pero es que no sé si da Porque si te pones a pensar Hay muchos que fueron Y están corriendo Nico Barrón es un caso Que no es que tenía Un presupuesto enorme Y fue y de a poco Y se fue acomodando Y él ganó Daytona Hace poco Ahora es piloto oficial Corvette O sea No es imposible Pero no muere En la Fórmula 1 Del automovilismo Uno podría ser profesional Corriendo en otras cosas Yo creo que tenés que ser Muy optimista Si apuntás a la Fórmula 1 Pero podés apuntar A la IndyCar Podés apuntar al NASCAR Al WEC Al WEC Que está buenísimo Podés ser piloto Ferrari Piloto Porsche Piloto Corvette Piloto BMW O sea Piloto Toyota Cualquiera de esas marcas Son importantes Y están en muchas categorías A nivel mundial Hacemos la pausa Quiero hablarles de Elf La leyenda continúa Elf vuelve a las pistas argentinas Como lubricante oficial Del bicampeón Del TC Mariano Werner Seguí a Elf Lubricantes en Instagram Y participa de sorteo Dicho sea de paso Los amigos de Elf Son sponsors oficiales Y dan el nombre A las 24 horas De la ciudad de Buenos Aires Así que felicitaciones Bulones y herramientas Coilo Proveedor de grandes industrias Distribuidor de bulonería Máquinas y herramientas Saludo grande A Oscarcito Coilo Y miren lo que tengo acá Perdón Pero lo tenía Mirá A ver che Esta remera De los amigos De Blua Buena casaca La remera de la última vuelta De Blua que nos viste a todos Blua La remera de última vuelta Y de máxima velocidad Vamos a estar sorteándolas En el año En las redes Gracias Javier Que está acá Responsable de Blua Indumentaria Mil gracias Empezamos con los sorteos En los próximos días La pausa La pausa Y el primer podio del año ¿Cómo lo ves? Espero que arranque bien ¿Cómo es el podio? Es buenísimo Es bueno Es bueno Es bueno Hacemos la pausa Ya estamos Un segundo Todo lo bueno Todo lo bueno De tener un satélite En tu celular Para saber Cuando viene la seca Deja de ser tan bueno Si tu sistema de aplicación Tiene solo un 40% De eficiencia Primero lo primero Con el sistema Spidagro Lleva tu eficiencia De aplicación De un 40% A su máximo potencial Bienvenido a la era De la máxima eficiencia Es tu momento Hay un destino perfecto Para cargar energía Termas de Río Hondo Es vida 18 19 28 34 41 58 61 73 No importa Si tenés 18 O 70 años Si vivís en Buenos Aires En la Quiaca O en Ushuaia Vos también Podés terminar la secundaria De forma gratuita Virtual Y desde cualquier lugar Del país Con educación Hay futuro Conocés más En buenosaires.gov.ar Barra Terminá la secundaria Buenos Aires Ciudad Señores Estamos acá Para cerrar el programa Va a tener Zafarian No No sé de qué se ríe Zafarian No, nervioso No entiendo Tranquilo Primero vamos a hablar de Pirelli No te sientas evaluado Cuando elegís Pirelli Estás eligiendo la combinación perfecta De innovación Trayectoria Performance Y diseño Encontrar el neumático ideal Para tu auto En cualquiera de los centros de servicio Desde la red oficial Pirelli Y viví la tecnología Con el sistema Spidagro Los productores tienen el costo por hectárea Más bajo Y la eficiencia de aplicación Más alta Con Spidagro Bienvenido a la era De la máxima eficiencia Preparó el podio Con la producción Hoy dijimos con Spataro Con Santero Y con Juan Vamos a definir Vamos a catalogarlo A cuantificar Del 1 al 10 el podio Ok 10 es excelente 1 es lo peor En 6, 7 crucería Hacia la bandera del cuadro ¿En 7 es la prueba? En 7 es la prueba En mejor con 4 El señor Zafarian Es todo suyo el programa Bueno Vamos al puesto Número 3 En este primer podio del año A ver Este es el auto De Pedersen Benjamín Pedersen Benjamín Pedersen Vamos a A ver como quedó No le caía en la frente No pero parecía Parecía incendiado Es porque Kirkul que pasó por arriba Mirá vos Y así terminó Este es el llamado Halo en la Indy Que se llama Aeroscreen Que en vez de Que tiene Tiene como Un plexiglán Como un halo Y un parabrisas Parecía incendiado En un momento el auto Pero no Ahora que increíble Como salva vidas El halo Ya en el Formula 1 En la Indy mismo Bueno El puesto 2 A ver El puesto 2 2, 2, 2 Es este A ver Ya no se puede discutir El halo No, no No, no Tiene que ver con el amigo Leónel Pernilla Pero mirá donde se fue a poner Ese pedazo de plaza Y donde se fue A estampar La La fibra Bueno Estuvo recargado Pernilla Con 10 segundos Eh ¿Por qué? Porque él Ni bien Ni bien le sacan El 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 entra a boxes Pasando autos Con autos de seguridad Y eso está fuera de reglamento Y cuando él sale Tiene que ubicarse Detrás del último Que pasa Y no lo hizo Entonces por eso fue recargado Pero A ver Mirá Mirá lo que tengo acá ¿Qué? ¿Está dedicado? Claro ¿Pero quién lo dedico? Eh Pernilla Ah Dice Para Valentín Con mucho cariño Leónel Bueno Esto que tengo acá Es lo que quedó estampado En el auto ¿Qué es? ¿Un pedazo de qué muchachos? Es el babero Es el babero Es el babero Es el babero La parte de abajo de la trompa Del piso de la trompa Bueno, pará El babero o splitter Acá lo tengo ¿Qué hacemos? ¿Lo sorteamos? No, a Aguirre Si está para Valentín En redes O se lo regalamos A Valentín Aguirre Un día que venga acá Se lo aguirre Si yo se lo dedico Vamos a hacer una colección Vamos a hacer una colección De cosas Museo de cosas raras De última vuelta Vamos a hacer Ahí está Lo inauguramos Con la primera Arrancamos con esta Y bueno Vamos al puesto número uno A ver, vamos Tiene que ver con Lo que hizo Franco Colapinto El fin de semana Ahora Cone Williams Había largado Desde el primer lugar Carrera del sábado El sprint race El sprint de sábado Claro Y terminó En el segundo lugar En la carrera Subiendo al podio Punteó 14 de las 20 vueltas Y lo pasó El español Martí Que tenía un auto Rapidísimo El que se pega Es el mexicano Villa Gómez Hubo mucha bandera amarilla En esta carrera Acá lo va a superar Martí El auto 23 Y este es el podio De Colapinto Bueno Y después por supuesto Puesto 10 en la carrera De Bahrein En la madrugada De Argentina En la jornada Sumo puntos Sumo puntos Sumo puntos Sumo puntos Esto sigue Quiero ver si está Quiero ver quién es ¿Será? ¿Me dejás agradecerle? Sí Él me regaló esto Este Claro ¿Captor? Hola ¿Cómo ando Dorrito querido? Perdóneme ¿Usted está emocionado? Llorando Pero había temporada 2023 ¿Dónde va a estar yo? Perdóneme Si soy lo mejor del programa Eduardo Bueno Pero escúcheme Lo veo en un proceso De excitación alta ¿Tiene algo que contar? ¿Tiene algo importante Para arrancar el año? Tengo mucho que contar Primero lo quería saludar No, pues muchas gracias Igualmente A mi amigo Valterio ¿Cómo va? Bueno, gracias Hermano Gracias por esto Hermano Hermano de la vida ¿Cómo estuvo corriendo en el verano? Mucho Por la costa Estimado Walter querido Qué color Qué bronceado ¿A los pilotos no los saluda? ¿Cómo le va El pataro? Hola amigo ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola eliminador Hola cable Te extrañaba Te extrañaba mucho Cuántos queridos Felicitaciones hermano Gracias amigo Gracias Ya está Ya está Escúcheme por favor Dígame Ruiz Vamos por partes Usted habló de la pampa Ruiz Sí Mire Ruiz ¿Se acuerda de esto Eduardo? A ver Muestrelo Mire lo que pasó en la pampa A ver Muéstrenlo Muéstrenlo En la pampa Ruiz Ya corrió el TC muchas veces Sí, claro En la pampa Ruiz Ya hubo carreras especiales Sí En la pampa Ruiz Va a ser especial La carrera de TC Eduardo Espere, espere Porque decían que no se iba a poder cambiar neumático Que el neumático Todavía no está para utilizar No se van a cambiar neumáticos ¿Qué van a hacer? Se va a recargar combustible Eduardo Mire usted Prepare las mamaderas Estimados No Bueno Que se viene la recarga de combustible del TC en la pampa ¿Confirmado? Confirmadísimo Como que me llamo cable captor Bueno, cable Bien Encimado Ruiz Bueno, está enloquecido Gracias por llamar Chao Le corto Bien, eh Va con carga de combustible Bueno Rápido 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 ¿Cómo se llevan con la Turca Central? Bien Yo también A los mecánicos hay que preguntarle Bien 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 Es un La verdad que es un sistema Que necesita un poco de De Experimentación Bueno Funciona bien Pero necesita un poco de experimentación De hecho se están haciendo charlas Todas las carreras Para que los mecánicos Se saquen las dudas Que está muy bien Pero funciona bien Señores, gracias Gracias Juanto A repetir, eh El año viene bárbaro Gracias Juli, Emiliano Gracias Walter Ha sido el primer programa Próximo lunes Estamos analizando Todo lo que sucede En el fin de semana de carrera Gracias por todo Buenas noches Chau, chau